Cuando Dios te habla, algo nuevo va a pasar en tu siguiente generación. Vos ya no podés cambiar tu pasado, el pasado es irremediable, ya no se puede cambiar. Pero hay algo que vos podés cambiar, desde donde estás hoy para adelante. ¿Qué vas a hacer? Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.